Llegó Carmelo Algarañas, el delantero de la Selección Nacional, ya se encuentra en nuestro país. Rápidamente se puso a disposición del cuerpo técnico. Hoy estuvo presente en Achumani. Mi persona es muy motivante de hacer las cosas bien con el club también. Y bueno, venimos con una confianza muy alta y con la confianza también de que vamos a hacer las cosas bien aquí con la Selección. Yo creo que más allá del rival, creo yo que las expectativas son altas por lo que hicimos en la anterior fecha a doble. Así que bueno, queremos que sea el comienzo de una buena historia para la Selección, para Bolivia, y que por fin podamos cumplir el sueño que todos queremos. No tengo tiempo de descansar, es mi característica en lo personal, así que bueno, soy de la persona que se pone el overall rápidamente y bueno, hoy no va a ser la excepción. Tras su llegada habló sobre el buen momento que está pasando en Grecia y también sobre la rápida adaptación que tiene a la ciudad de La Paz. La verdad que muy bien, me han tratado de una manera excelente. Tengo compañeros americanos que me ayudan en todo momento y creo yo que eso ha facilitado este proceso que aún sigue. Lo sigo sintiendo así y bueno, esto es paso a paso y ojalá que podamos seguir haciendo las cosas bien para un futuro para nosotros. En el informe, Ailse Mosqueira, Herbol Deportes.